Música Yo soy Nelly Clavijo, la mamá de Kevin Bustos Mi nombre es Livida Judica Reño Yo soy la mamá de Johan Estevin Hurtado Nosotros le pedimos a la comunidad Al que vea esta información en Twitter Que si los ven, a Kevin Bustos y Activen Que hagan el favor y nos comuniquen Que estamos muy angustiadas Que por favor se reporten los niños Si los ven, por favor Por favor Al número de teléfono El número de teléfono mío es 320-510-0675 316-774-6198 Estoy muy preocupada Yo estoy enferma, les colaboro Tienen 14 días que están desaparecidos Desde el 2 de agosto se fueron de la casa Y no sabemos nada de ellos No sabemos nada, nada, nada No nos han dado información por ninguna parte No sabemos nada Yo, si alguien los ha visto O si saben alguna información de ellos De por Dios, nosotros le pedimos Encarecidamente que nos digan A ver a dónde están Para nosotros ir a buscarlos No sabemos nada, 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 nada colocan No sabemos nada, la falta de teléfono Gracias por ver el video.